El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció con gran orgullo la conclusión de la construcción del puente de Boca del Cerro, una estructura crucial en el tramo 1 del Tren Maya que conecta Palenque y Escárcega, donde resaltó que este era el último componente necesario para finalizar las vías férreas en esta sección. A pesar de este logro, el presidente informó que la inauguración oficial del tramo 1 completo está programada para el 31 de diciembre, donde destacó que aún hay tiempo para abordar algunos detalles pendientes en la estación de Palenque y, crucialmente, para garantizar la preparación de la llegada de los trenes. Con alta ingeniería, los constructores armaron este megapuente en tiempo récord. Con jornadas de día y de noche, estuvieron los ingenieros y soldadores trabajando para cumplir en tiempo y forma este emblemático puente gemelo para cruzar el Tren Maya en el río Uzumacinta. Así festejó el presidente de México, desde la conferencia de prensa la culminación del puente. Bueno, pero a ver, ¿por qué no pones el video? Es que este ingeniero René Calderón diseñó el puente de Boca del Cerro y ya cruzamos el Uzumacinta, el Mono Sagrado, van a ver la obra de ingeniería que significa este puente. Y no es de lo mejor, o sea, ahí tiene cosas mucho más avanzadas. ¿Lo tendrás? Lo tendrás. ¿Ah, miren? ¡Gracias! A los soldadores De lo mejor Todo el proceso No hay nada abajo Y es un claro de 220, 240 metros No hay nada bien ¿Cómo se logra el equilibrio? Y ahí va a pasar el 30 Y esa es la última goberna Y esa es la última goberna Un aplauso para todos ¿Dónde los van a agarrar? ¿Dónde? Los trabajadores De la construcción de México La empresa constructora iniciará a instalar los durmientes Y las vías férreas para que el tren pueda cruzar A 160 kilómetros por hora Al final, así quedará Este puente gemelo En Boca del Cerro ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.